Bueno, momento europeo, podemos decir, en la Cámara de los Balones, aquí en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta con José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Sí, señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Manolo Aguilar, que tiene la sana y buena costumbre de no perderse en ningún momento de la Cámara de los Balones. Bueno, esta es la sintonía de la Europa League, ¿no? Que hoy tiene participación española. Tenemos cuatro equipos, ¿no? Tenemos al Sevilla, tenemos al Valencia, que vienen los dos de la Liga de Campeones. Tenemos al Villarreal y a la Liga de Bilbao. Esos son los cuatro partidos. Y hay interesantes partidos y equipos míticos de la competición europea jugando esta competición. Está el Manchester United, todos los que caen en el Champions, el Manchester United. Está el Olympi de Marsella. La Fiorentina. El Liverpool, el Nápoles. El Molde. El Molde, sí, señor. El Molde. Uno dirá hoy que el partido no haga, ¿no? No, 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 yo no voy a calificar nada. Todos los equipos hay que respetarlos bastante. No, pero esto es información de servicio público, es muy importante. Manolo Aguilar la aporta. Los seguidores del Molde Noruego. Desde primera hora de la mañana en Sevilla, capital, desayunando, desayunando con cerveza. Con cerveza. Manga corta, bien. Una cosa muy... Están de vacaciones, están de vacaciones, vinimos a disfrutar. Oye, por cierto, tenemos que felicitar a nuestro compañero y comentarista de la Cámara de los Balones, nuestro querido José Mercé, que ayer nos dijo en antena que iban a marcar, que iba a ganar el Madrid 0-3, con goles de Cristiano Romuardo, nos dijo, con gol de Vendemar y con gol de Juan Gessé. Simplemente se ha equivocado en el de Vendemar, ¿eh? Bueno, el de Cristiano es un propio deporte, pero bueno. Bueno, pero bueno. Sí, sí, tiene razón. Rebotó. A ver, que nos vamos a los partidos de hoy. Decía Salomón Achuel que ya están los seguidores del Molde por las calles de Sevilla. Vamos a ver cómo está ese partido. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me ha dicho Mariano del Dorne, que efectivamente había gran ambiente en el centro, como también ha comentado Salomón, ¿no? Sí. Y yo me he tenido que venir muy temprano porque quiero dejar la línea probada. Claro. Partido a la siguiente. Los seguidores del Molde están probando otras cosas, pero tú estás probando líneas, ¿no? Yo estoy, yo estoy... Le dan al mollate, ¿eh? Al pirriaque, claro. Le dan al alpiste. Es que hace frío. Sí, pero por lo visto en el avión venían ya los tíos dando campaña dentro del avión. El avión, por lo visto, se movía y no era por la turbulencia. Y me venía muy temprano, como te decía, porque quiero probar la línea y que quede todo perfecto y con Paquito Barrera y Manolito Arena no tener ningún problema, como habitualmente nunca los tenemos, ¿no? Y que Carrusel suene perfectamente como merecen los oyentes de esta casa y también en la onda media, que tenemos la posibilidad de emitir desde media hora antes el partido en Radio Sevilla. Bueno, pues Paco, el becario, está en la comedia directiva. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Dónde se está celebrando esta comedia directiva del Sevilla y el Molde? En el Bar Jota. Ajá. El pelirrojo se ha estirado y está tirando un barrio de cerveza, ¿eh? Oye, están ahí todos los directivos del Molde porque es su partido del año, es un gran encuentro, les ha tocado un rival, bueno, con nombre en la Europa League, como es el Sevilla, y están ahí todos, ¿no? Sí, sí, está la directiva al completo del Molde. ¿Quién es el presidente del Molde? Su presidente es Paco Bimbo. ¿Paco Bimbo? Paco Bimbo. Su vicepresidente es Juan Panrico, el jefe de seguridad es La Masa y la presidenta de honor es Raquel Boyo. Oye, ¿y el Molde de quién es? Pues el propietario del Molde es el empresario Peter Pan. Ajá. Es el dueño, vamos, de las máximos... O sea, el partido para ellos es interesantísimo. Perdón, que me había quedado acogido. Sí, sí, que el partido para ellos es interesantísimo y hasta lo van a radiar para allí, ¿no? Sí, porque les acompaña en esta comida el presentador de Hoy por Hoy de Noruega, el popular Salmón Achuel, ¿no? Salmón. Salmón Achuel. Salmón Achuel. Cuéntanos, Jimmy. Estaba ahí nombrando al presidente del Molde y para que ustedes vean lo que es la vida, ¿no? Una historia curiosa. Yo lo conozco mucho. Sí. Lo conozco desde niño. Y enseguida, en cuanto ponga a Paco Bimbo, vaya a saber por qué, ¿no? Pero más una alegría muy grande verlo, ha estado de un paseíto y he tenido la posibilidad de darle un abrazo y lo he citado sobre esta hora y fiel al compromiso que ha adquirido, se ha salido de la comida y aquí está con nosotros. Presidente del Molde, Paco Bimbo, ¿qué pasa? Sí, buenas tardes, ¿qué pasa? Buenas tardes. Usted no es de Noruega, evidentemente, ¿no? Qué va, qué va, yo soy de Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira. De Alcalá. Y ¿cómo se va a Noruega Paco Bimbo? Hombre, yo emigré a Noruega, estaba la cosa chunga en el tiempo de las hambres y como ya hay muchos viejos sin dientes, pues monté una empresa de pan sin corteza y la verdad es que me ha ido bien, ¿no? Se fue usted de Alcalá de Guadaira y monté una empresa de pan sin corteza y me... Me casé con una muchacha noruega que la conocí y me gustó y al final me acabé juntando con Flora, ¿no? ¿Flora se llama su mujer? Hombre, un bimbo juntado con Flora siempre es una alegría, ¿no? Claro. ¿Y usted tiene hijos? Dos niñas. Dos niñas. Margarina y Nocilla. Margarina y Nocilla. Para comérselas a los dos. Sí, sí, sí. Y como mi mujer se quejaba de que los nombres eran muy españoles y muy relacionados con mi apellido, pues a la tercera niña le buscamos un nombre muy típico de Noruega. ¿Cómo lo habéis puesto? Y que sonara nórdico, ¿no? Y le pusimos La Piara. ¿La Piara en nórdico? La Piara, no, pero suena a Laponia, suena a Laponia, sí. A las cartas de Finlandia. Noctren, La Piara. La Piara. ¿Y niños no tiene usted? No, dos niños. Dos niños, ¿no? Sí, hombre, que están cantando los niños cantores de Viena. Todo relacionado con el morde, no con el pan, ¿no? Y nada, pues me metí en el mundo del fútbol en el morde porque me lo pidió mi compadre Juan Panrico. Sí. Y aquí estoy, sacando horas de donde no tengo para estar al frente del molde, ¿no? O sea, el equipo es cortito, ¿no? Cortito, sí. Me consta que usted ha intentado fichar a los jugadores de post-in, pero de momento post-ito, ¿no? Finito, más bien finito. He querido fichar, he intentado fichar a Viejagloria que puedan cuajar en el morde. Por ejemplo, he intentado fichar al rumano Panduru, pero está pasando una depresión y el otro día se quiso suicidar tirándose a los patos. Se quiso tirar un estanque lleno de patos. También hemos hablado con otro que se puede integrar muy bien en el molde, que es el Bosnio Boban. Boban, sí. ¿Y con quién más hablamos? De Juntelar. Juntelar. Que funcionaría muy bien con mantecón. Qué gracia, oye. Sí, hombre, la verdad es que... De menos yo hablaba con gente de mi tierra, como tal. Sí, sí, o sea que... Pero a la mayoría de estos fichajes no la han cuajado, ¿no? Otro que también podía fichar... Bueno, le hemos echado a las cañas, pero no ha podido ser. Barral. Barral, sí. Jugaba muy panaero. Pero nos costaba un pico, ¿no? Sí, verdad. Entonces, pues no, no ha podido ser. Bueno, pues esta tarde de noche a pelear, ¿no? Con el Sevilla, ¿no? Sí, intentaremos ganar esta tarde. Pero sin regañar, ¿eh? Sin regañar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Venimos de víctima, pues... ¿Vienen ustedes de víctima? Pero yo le he dicho a Pepe Castro que el morde tiene su miga, ¿eh? Claro. Bueno, pues... Hombre, ya que no nos ha tocado el Rápi de Viena, pues tendremos que intentar eliminar a Sevilla. Sí, señor. Habría que ver esa eliminatoria, ¿verdad? Rápi de Viena, molde. Eso era pan con pan, comía de tonto. Bueno, nos pide paso Quique Lafuente, que está ahí con protagonista, ¿no? Venga, señores, un abrazo. Sí, hombre, bienvenido, bienvenido. Bienvenido en el Sánchez Piguán. Bienvenido, don Paco Bimbo, presidente del molde, que está ahí en la comida directa y se ha salido para hablar con el límite. Quique Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, tú estás ya en el Sánchez Piguán y estás ahí ya con protagonista porque Unai Emery quiere concentración total y ya tiene a los futbolistas citados en el estadio, ¿no? Porque ya está bien, hombre, antes que nada, otro jugador que le vendía bien a esta gente es Sánchez, ¿os acordáis? Sánchez, sí, señor, que jugaba en el... En Alba Fete, ¿recuerdas, no? En Alba Fete, sí, sí, sí. En Tenerife también o Las Palmas. Bueno, vamos con la parte sevillista, la otra cara de la historia, la que nos interesa y la que tiene que morder a ese molde. Y con uno de sus protagonistas, José Antonio Reyes. Hombre, José Antonio Reyes, ¿qué tal? Sí, sí, ¿qué hay? Bueno, partido, son 32 avos de final, ¿no? En estos 16 avos de final. Sí. Bueno, pues ahí hay que pelearlo. El partido a priori fácil, José Antonio, pero bueno, que hay que pelearlo, ¿no? Sí, puede parecer, ¿no? Que el molde es banco mío, ¿no? Pero aquí está ya, con la cabeza puesta en este partido, que nos ha dicho Hyundai y Emery que tenemos que salir a romper al rival. Pero yo no lo veo bien, no, porque si rompemos el molde ya no se puede fabricar nada más. Claro, claro, porque se fabrica con molde. Sí, pero bueno, aquí estamos en 16 ravos de la Copa de la Huérfan. ¿Copa de la Huérfan? Sí, que es para niños que no tienen padre y les queremos dedicar la victoria a esos críos, ¿no? Hay que ganar para asegurarse... Sí, la plaza directa en el trofeo Carranza, ¿no? Sí. Y tener que pasar por la repesca que hay en Cádiz. La gente, la repescalas en el puente, ¿no? Que yo lo veo con las cañas y ahora hace mucho frío para repescar. Siempre interesante, Imi, las declaraciones de José Antonio Reyes. Es interesantísimo. Ha nombrado a San Luis, San Luis tú también en Sevilla, ¿no era feo San Luis? Sí. Que... Hasta luego, José Antonio. Adiós. Que era un monstruo, es un monstruo, es un monstruo. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos ocupamos también de más partidos porque cerramos conexión, Paco el Becario y Imi con los... Muy bien, muy bien. Con Sevilla. Espérate que hay más partidos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, nos vamos a más partidos porque hoy, por ejemplo, juega el Valencia que recibe al Rápi de Viena y tenemos ya a Luis Suárez en la cabina de Mestalla para Carrusel. Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estoy en la cabina de Mestalla para entrar ya en Carrusel. ¡Gallego! A ver, Gallego, ¿yo cuándo libro? Hombre, es que me dijiste a primeros de temporada que era para unos partiditos y estoy todo el día en la radio, ¿no? Claro. De Mala Santa también hago. Padrí, ¿se me escucha? Por un funicular tengo sonido, pero por el otro no tengo retardo, ¿no? No, ya no está. Retardo. Bueno, lo dejamos ahí a Luis ahora con los problemas de los compañeros de Carrusel. A ver, tenemos otro auténtico partidazo. Nos vamos a salir de los partidos de España porque tenemos un partidazo. El partidazo es el que yo voy a decir. A ver. Me extraña a mí que este partido no lo estén dando por el Canal Plus partidazo porque se trata nada más y nada menos del Manchester United que se enfrenta al todopoderoso Mid-Geland de Dinamarca. ¿Qué equipazo en cabeza, Luis Van Gaal? Hola, Yuyu. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todos? Da gloria ver un Mid-Geland-Manchester United, ¿eh? Mira, es un coñazo tener que hablar con gente tan patética como vosotros. Mira, para tu información y para todos los que estáis en mesa, el Mid-Geland es uno de los grandes clubes de Europa. Sí, hombre. ¿Quién de chiquillo no ha tenido una camiseta del Mid-Geland, eh? ¿Quién no ha tenido un poste de Mid-Geland colgado en su dormitorio de chaval, eh? Yo creo que estás faltando de respeto a un equipo con historia, Yuyu. ¿Eh? Un poste de Mid-Geland y el de Samantha Fox los ha traído todo el mundo. El de Samantha Fox digo que no, pero el de Mid-Geland digo que no, ¿eh? Ustedes los españoles sí que jugáis contra equipos chungos. ¿Cómo que equipos chungos? Tenemos partitas. ¡Oh, el molde! ¡El molde! ¡Oh, me entra a todos, mira! ¡El molde! ¡Oh, ridículo equipo! Y el Valencia con el Rápid. ¡Oh, el Rápid de Viena! ¡Un equipo con historia! ¡Oh, pero que ahora está más quemado que el labio de debajo de Mon Marley! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el Nápoles, el Villareal con el Nápoles. ¡El Nápoles! ¡Oh, que saben jugar porque Italia tiene forma de bota, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, qué graciosos sois! Mira, Mid-Geland-Manchester es el partidazo de hoy. Lo dan todos los cadenos. La cadena del mate. Que diga, Manolito Aguilar, ¿cuánta gente ha llamado hoy a la radio para ver por dónde la que el Mid-Geland-Manchester? Manolo, manifiestate, Manolo. ¿Cuántos te han llamado, Manolo? Menos 20. A lo menos 20. ¡Oh, cago, cago! Y 20 es un porcentaje alto de gente que quiere saber porque este equipo tiene mitos. ¿Mitos? ¿Qué va a tener que mitos? Jugadores de leyenda. Mira, voy a decir los nombres y toda la audiencia va a decir, ah, pero ese juega ahí. Mira, en Mid-Geland juega Back-Back. Back-Back. Tiene el nombre de coche de niño chico. De cerveza. Juega también Bangar. Bangar. Pionesisto. Pionesisto. Tiene el nombre de comida para pagar. Cuidado que juega el africano Onuachu. Onuachu, pido. Aquintola. Sí. Y el más conocido, todos conocen a este nueve, Ragnhauge. Ah, sigue jugando todavía. Esto no lo da nadie, cabeza. Es que solo hay nación y ya da miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ustedes me queréis quitar el mérito. Que esto no lo ve nadie. Que esto no lo ve nadie, cabeza. Seguro que el partido no va a haber más gente que Ofu, el programa ese que haces tú y y yo, con el calvo ese de Jerez que hace de todo. Cabeza. Veteos en manteca, gente mamarraca. Adiós, cabeza. Adiós. Bueno, hasta el calvo de Jerez. No se corta ni un pelo. Qué desagradable, Luis Juan Carlos. Suerte para los equipos de españoles y mucha mierda también para el equipo que juega contra Bangar.